antes de jubilarse. No, nosotros no tomamos ninguna decisión, tenemos que esperar que la justicia primero dictamine, haga las averiguaciones y tome la resolución. Como decía, también está nuestro trámite interno. Seguramente habrá una vinculación entre las dos tramitaciones para ser objetivo en los dictámenes. Y no podemos hacer, evidentemente, ningún juicio de valor. Tenemos que esperar que se haga la investigación, análisis y dictamen final. Lo que sí nosotros vamos a hacer como autoridad del Ministerio es garantizar la continuidad de las clases. Felizmente ahora entramos en vacaciones, pero lo que vamos a garantizar es que hasta que el caso se aclare, que haya dictamen, no exista ningún tipo de vinculación de relación o de contacto entre el docente involucrado y las alumnas. Así que posiblemente de esto lo diga la justicia definirá qué mecanismo y si la justicia no lo dice, lo haremos nosotros. Porque nos parece razonable. Más allá de que él pueda recuperar su libertad o no en las próximas horas, es decir, no va a volver a brindar clases hasta que no se resuelva la situación. Efectivamente. Tenemos que resguardar que este tipo de pronuncias pueda llegar a presentar. Lo que no significa asumir ningún juicio de valor al respecto. Es simplemente una actitud preventiva ante un hecho delicado. ¿Ustedes en el legajo de este docente había algún antecedente referido a un tema similar a lo que está denunciando esta madre ahora? En nuestro expediente yo he visto calificaciones del docente de los últimos tres años y tiene un buen desempeño, tiene una buena calificación y yo no he visto ningún hecho similar o de cualquier otro tipo. ¿Hace mucho se desempeñaba aquí en la escuela agrícola? Sí, se desempeñaba hace mucho e incluso está a un año de tomar la jubilación.